Estamos con la idea, así lo demostramos, en las dos eliminatorias previas que queremos seguir en esta competición y llegar lo más alto posible. Y ahora nos centramos en el Getafe, es el partido inmediato, máximo respeto que tenemos hacia el rival. Seguro que nos van a complicar mucho las cosas porque ellos también querrán pasar a la eliminatoria y meterse en unas semifinales de Copa. El Getafe, yo siendo entrenador del Racing, me dejó fuera de una final, que es todavía bastante, es el último paso. Intentaremos, repito, hacer un buen partido, lograr un buen resultado. Creemos que es importante no encajar gol y vamos a jugar este partido con el máximo entusiasmo y la máxima intención de lograr un buen resultado para pasar a las semifinales. Ya sabemos que nos parece mucha ilusión, sería la primera vez en la historia del club que eso sucede. Estamos a dos pasitos y vamos a ver si lo logramos. Sí, pero bueno, yo creo que esa es una pauta normal de pensamiento de estos futbolistas. Tener máximo respeto al rival, máxima humildad y a partir de aquí encarar cada partido con el máximo esfuerzo posible. Fuera ya veremos, a ver si entonces como tenemos tanta euforia mañana tendremos el campo lleno y estará la gente con nosotros. Necesitamos el apoyo. El equipo está haciendo un gran esfuerzo, creo que está compitiendo a un nivel muy alto. Creo que debe servirnos de orgullo a todos en este momento de la competición estar en la situación que estamos. Que pensar que nosotros tenemos la obligación y casi sin jugar y sin esforzarnos de pasar esta eliminatoria es un grave error por parte de quien piensa así. Es muy importante en cualquier competición y en cualquier partido, más en una eliminatoria. Los hechos dicen, porque es estadística pura y dura y porque así se demuestra, que es mejor ganar 1-0 que 2-1. Dices, bueno, gano por uno, pero no. A lo que obligas al rival es a un resultado diferente en el segundo partido. Entonces, no encajar, yo creo que aparte de que siempre te otorga mayor seguridad en el juego, en cualquier competición, en una eliminatoria doble partido, muchísimo más importante. Aquel día, la verdad que ficharon un entrenador y decir, el primer día, joder, perder 5-0. Diríais vosotros, vaya pufo que trajimos aquí, ¿no? Vaya pufo, bueno, afortunadamente, pues bueno, yo siempre digo gracias al entrenador. Bueno, ya me escuchasteis más veces, está en el medio, en el medio de los dirigentes y de los futbolistas. Y nosotros como cuerpo técnico tenemos la grandísima suerte de tener unos grandes dirigentes y unos grandísimos futbolistas. Y entonces, pues bueno, estás en el medio, estás a gusto. El equipo gana y la dirección te apoya y te respeta. Es la situación ideal que todo cuerpo técnico quiere y que es difícil. Me parece que es una falta de respeto absoluta. Una, no sé, iba a utilizar una palabra un poco más fuerte, pero bueno. Un chanchullo, sí. Yo creo que cualquier, digamos, entidad que se precie, uno de los valores que tiene que tener es la seriedad. Y entonces yo cuando tomo una decisión, pues la está tomada. Y si no, pues antes de tomarla, valoro. Si es justa, si es injusta, si es correcta, si es incorrecta. Pero que aparezca allí y que dos entrenadores en la página web de la Liga son, digamos, los mejores. Acertado equivocadamente, pero bueno, lo dice. Y luego cógese. Pum. Yo siempre digo que el premio se le otorga a un entrenador. Pero el premio es de los futbolistas. Los que en diciembre ganaron todos los partidos que compitieron son los jugadores. Pues no es el entrenador. Pero bueno, está establecido que este año, como el año pasado ya, ¿no? Como en la Premier, pues establece mejor jugador y mejor entrenador, bien. Pues es así. No sé, hay que mirar a ver si en la Premier también cogen y cambian el entrenador o el futbolista o eso. Pero bueno. Yo creo que no tiene tampoco... Tiene la importancia que tiene relativa. Porque, como acabas de comentar, yo creo que lo importante es que el equipo gana, que el equipo compite, que todos estamos satisfechos, que el cuerpo técnico está orgulloso de sus futbolistas. Gracias.